Tras esta interesante mesa redonda, comenzamos con la última sesión antes del almuerzo. Está dedicada a los repositorios OAIP-MH, que son la base de todo el proceso. Y van a intervenir en este orden Rafael Montoro Díaz, que forma parte del equipo Baraz Servicios de Teledocumentación, César Juanes Hernández, responsable del Departamento de Innovación de Digibis, Francisco Javier Cano Martínez, del Departamento de Desarrollo e Implementación de los Productos del INNOVA, Francisco José Valentín Ruiz, que trabaja en el desarrollo de productos tecnológicos innovadores en Odilo, Pedro Martínez Campos, director técnico de 102 Novadoc y finalizará esta sesión Álvaro Falquín Agarrido, fundador de CRAN Consulting y desarrollador de distintos software de archivos, bibliotecas y hemerotecas. Gracias. Me llamo Rafael Montoro Díaz y pertenezco al Departamento de Implantaciones del Grupo Baraz. Bueno, quería agradecer a la Organización de Hispana por habernos invitado a este evento. Y en esta presentación vamos a hablar de AsysConnect, que es un módulo que presenta entre sus funcionalidades un servidor OAI. Bueno, ¿quiénes somos? Pues somos Baraz. Somos una empresa de desarrollo e implementación de software para bibliotecas y contamos con más de 30 años de experiencia en el sector. Creamos tecnología que facilite el trabajo de la biblioteca y las conecte con las personas. Nuestro producto principal es Asys, AsysNet, que es un sistema integrado de gestión bibliotecaria y con el cual ayudamos a las bibliotecas que automaticen sus procesos y colecciones. Entre el software que desarrollamos podríamos plantear tres grandes grupos dentro del ecosistema de Asys. Tenemos AsysNet, que como he dicho antes es el sistema integrado de gestión bibliotecaria, que sirve para unas pequeñas bibliotecas o para redes grandes de bibliotecas. AsysCloud es nuestro producto en la nube, que básicamente ofrecemos AsysNet en la nube, con todas las configuraciones, seguridad, etcétera, listo para usarse. Y luego tenemos ODA, que en este contexto podríamos decir que es un recolector que ofrece las colecciones de distintas bibliotecas en una interfaz única. Hemos hablado de tres grandes grupos. Ahora podríamos hablar de unos módulos de servicios que complementan AsysNet. Tenemos, por ejemplo, el MOPAC, que es el catálogo de acceso online. Básicamente, llegar a una biblioteca y consultar la obra de la biblioteca a través de la página web. Tenemos el módulo multimedia, que en este caso sería para añadir PDFs o imágenes a las descripciones bibliográficas de los registros. Bueno, luego tenemos otros productos y en el que nos vamos a centrar en esta presentación en AsysConnect. AsysConnect es una serie de servicios web. Incluye una API RESTful y, en concreto, incluye un servidor OI. AsysConnect, entre sus características, posee un servidor OI. Actúa como difusor de datos contenidos en AsysNet. En concreto, podríamos decir, los registros bibliográficos de la biblioteca. Tiene soporte para peticiones estándar del protocolo OI-PMH. Pues, bueno, Get Record, Identify, Lease Identify, las peticiones estándar. Podemos personalizar los metadatos. Actualmente, pues, bueno, trabajamos con EDM, con Dublin Core, con Marek IML. Y, incluso, algunos formatos específicos según el proyecto. Y, por último, plantea la posibilidad de configurar múltiples sets. Por ejemplo, una biblioteca podría decidir exponer su colección de fotografías de escrita, carteles, etc. Entonces, los sets configuramos esas colecciones. En este gráfico podemos ver cómo funciona AsysConnect. Por un lado, tenemos AsysNet, donde el personal, bueno, la biblioteca gestiona sus colecciones, las descripciones, los préstamos, reservas, etc. El módulo AsysConnect actúa como servidor OI. Expone los datos que están catalogados en AsysNet. Y, luego, a través del protocolo IPMH, distintos servicios se pueden conectar a nuestro, bueno, se pueden conectar al servidor. Por ejemplo, tenemos Hispana, que en este punto ya no necesita presentación. Tenemos Recolecta, que es un recolector de ciencia abierta, por ejemplo. Oda, como he hablado antes, sería nuestro recolector, que se pone en un catálogo único. Y, luego, he puesto aquí un dibujo de otras bases de datos. Tenemos proyectos específicos donde recolectan datos a través del servidor OI. O sea, que hacemos bastante uso del servidor en sí. Los metadatos. Bueno, nosotros, como ha dicho Mariano, tenemos que ocuparnos del trabajo duro, que es convertir los datos. ¿Qué partimos nosotros? Pues de la descripción bibliográfica en MAR21. El MAR21 es muy rico. Permite una descripción bastante compleja. Entonces, el AsysConnect permite la transformación a metadatos. Entonces, tenemos que coger el MAR21, transformar la EDM a Dublin Core. MAR-XML, bueno, es un poco redundante, pero MAR-XML sería en formato XML del MAR21. En este caso, en EDM nos ha ayudado mucho Sara. Sobre todo, a entenderla en las primeras fases. Porque, como han explicado antes, del esquema de metadatos, al principio es un poco complejo. Sobre todo, léelo directamente de la página europeana. Entonces, ahora en estos puntos nos ha asesorado bastante. Y luego, quería exponer así rápidamente un par de ejemplos de proyectos que hemos realizado. Por ejemplo, estamos inmersos en la Fototeca del ICE, el Instituto Patrimonio Cultural de España. Ellos en AsysNet están describiendo su contenido de fotografía. Entonces, por cada descripción en MAR21, bueno, hacen una descripción de cada fotografía y la fotografía la incluyen en el módulo multimedia. A través de AsysConnect, lo que hemos hecho es transformar esta descripción en MAR21 a europeana data model. Para que, a su vez, hispana pueda recolectarnos. Y una vez en hispana ya, europeana puede recolectar de hispana. Otro caso que tenemos es el repositorio institucional de la Universidad de Nebrija. En este caso, la Universidad de Nebrija cataloga su producción científica, tesis, tesina, proyectos de fin de carrera, los cataloga en AsysNet. Lo que hemos hecho a través de AsysConnect es exponerlos en formato Dublin Core, para que Recolecta pueda recolectarlos e incluirlos en su plataforma. Y ya por último, un pequeño apunte sobre ODA. ODA actuaría en este caso como recolector de diferentes fuentes. En este caso, he puesto aquí una serie de AsysNet, pero también puede recolectar de Digibis y otros sistemas. Y propone una interfaz única donde se puede consultar la colección, descubrir, prestar, etc. ¿Presente y futuro? Bueno, en estas dos o tres semanas hemos tenido unos pequeños cambios y sorpresos en la empresa, en el que ya Varas y Digibis caminamos juntos. Entonces, estamos compartiendo experiencias, queremos hacer proyectos conjuntos de hoy y reforzar nuestros productos. A partir de la experiencia de Digibis, sobre todo en este sector. Y esta sería una breve presentación de lo que hacemos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues buenas tardes. Gracias a la subdirección, a la Universidad Carlos III por organizar estas jornadas. Mi nombre es César Juánez, trabajo en el Departamento de Innovación de la empresa Digibis. Somos una empresa que tiene básicamente dos líneas de actuación. Una es ofrecer servicios de digitalización, basándonos fundamentalmente en los requisitos técnicos de digitalización de patrimonio bibliográfico y prensa histórica que elaboró la subdirección general de coordinación bibliotecaria y completamos ese servicio de digitalización con generación de metadatos, reconocimiento óptico de caracteres y la posterior integración en los repositorios digitales, ya sean bibliotecas, archivos o museos. Y una segunda línea de actuación, que es el desarrollo de software propio, para bibliotecas digitales, que es el Digibip, para archivos digitales, que es el Digihub, para museos, que es el Digimus, y la herramienta de recolección, que lo hemos estado viendo aquí en diferentes presentaciones, que es el Digihub. Para nosotros, desde el principio, cuando empezamos a trabajar con repositorios IPMH, ya por el año 2004, Julio Cordal ha puesto muy bien esa fecha, porque siempre se habla de 2006, que es el momento en el que se hace oficial la presentación de Hispana, pero en el año 2004 ya se estaba trabajando aquí, aquí en Digibis, aquí en el Ministerio y aquí también en otras empresas. Es el momento en el que empezamos a trabajar con repositorios IPMH y en el que tenemos clara un poco la filosofía de cuál es nuestro producto, y es que el repositorio AI no sea una pieza de software independiente a lo que normalmente se hace en la biblioteca, sino que esté completamente integrada en el módulo de catalogación, en el módulo de gestión de grupos de objetos digitales, en el módulo de catalogación de registros de autoridades, que es algo clave para lo que vamos a ver al final y clave para la estrategia europeana. Y, por otro lado, que fuera una herramienta flexible. A veces la terminología dentro del protocolo AIPMH asusta un poco, y cuando empiezas a trabajar con los repositorios te das cuenta de que no es para tanto. Pero sí que partíamos de una base muy clara y es que queríamos que fuera muy configurable por parte del administrador, que no tuviera que recurrir a terceros, típico departamento de informática al que tienes que pedir la vez para que te haga un cambio, sino que, bueno, si quiero cambiar el nombre de mi repositorio, que pueda hacerlo, si quiero limitar el contenido que entra al repositorio digital, que pueda hacerlo, si quiero controlar la información de borrados de repositorios o AI, que Sara y María lo comentaban muy bien, algo que es clave para los repositorios y que es clave todavía más para los recolectores, para hacerles la vida más fácil. Bueno, que se pudiera hacer esto. Y también la gestión de sets, las agrupaciones dentro de mi repositorio para agrupar contenido y que esas agrupaciones, bueno, respondan a criterios puramente institucionales, véase colecciones o criterios de trabajo puramente interno, ¿no? Que he digitalizado en el último año, que he digitalizado en determinada convocatoria y tenerlo ahí agrupado para que los servicios de recolección como Hispana puedan hacer recolecciones selectivas. Un poco de historia. Empezado por el año 2006, porque como comentaba Julio Cordales, es el lanzamiento, la presentación oficial de Hispana. Para nosotros es un año importante, en la medida en la que somos una empresa que desarrolla software con repositorio o AI, que nuestro propósito es que ese repositorio o AI sea recolectado. He destacado el año 2007 porque Julio lo ha comentado y es un año en el que la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria empieza a convocar ayudas para la digitalización y para la creación de repositorios o AI-PMH. Son convocatorias que salen anualmente y para nosotros fue un poco el lanzamiento para poner bibliotecas digitales en Hispana y, como veremos posteriormente, en Europeana. Europeana es un proyecto que nace en 2008, publicado oficialmente en 2008. Eugenia ha comentado que ya había prototipos años atrás. A finales de 2008 es cuando se publica, de forma un poco accidentada, porque hubo ahí una caída de web a final de año que hubo que recomponer. Y los años siguientes, años 2009-2010, para Europeana y también para la actividad de Digivis, fueron años importantes porque es cuando empiezan a salir publicadas los requisitos técnicos del proyecto. Primero el Europeana Semantic Elements y, posteriormente, el Europeana Data Model. Y, además, un hecho que es importante, promovido por la propia Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, que fue publicar el listado de encabezamiento de materias en SCOS. Y esto es algo que, en los últimos 13 años, para nosotros, como empresa que trabaja con registros de autoridad y con repositorios o AI-PMH, ha sido especialmente importante porque hemos podido reutilizar mucha información. ¿En qué se concretan todos esos hitos? En el año 2012, la Biblioteca Virtual de Polígrafos, de la Fundación Ignacio Larramendi, dirigida por Javier Ajenjo y que, en ese momento, contaba con la coordinación de Francisca Hernández, es elegida por Europeana como caso de estudio en la aplicación del Europeana Data Model. Para nosotros, más allá de lo que pueda significar desde el punto de vista propagandístico, es tener la certeza de que lo que se estaba haciendo dentro del producto era extrapolable al resto de bibliotecas digitales con las que nosotros trabajamos. Continuamos con hitos importantes en materia de repositorios o AI de bibliotecas digitales. Año 2013, el lanzamiento de la DPLA, de la Digital Public Library of America, y nosotros aprovechamos el lanzamiento de esa biblioteca digital para hacer primero un experimento, que era crear una API que permitiera buscar de forma conjunta en las dos bases de datos, en Europeana y en la DPLA, y luego algo que se concretó en un servicio, en una funcionalidad de la biblioteca digital, que antes se ha mostrado en una de las diapositivas de Hispana, que es desde el mismo momento en el que yo estoy haciendo una búsqueda en mi biblioteca digital, que esa misma búsqueda se lance sobre Europeana y sobre la DPLA. Algo más reciente, los últimos diez años, en qué hemos estado trabajando, en algo que imagino que en las jornadas de mañana veremos. Desde 2015 a 2024, hasta ahora, en lo que estamos trabajando es, fundamentalmente, en la adecuación del modelo de datos de Europeana, en EDM, la última versión es de 2017, que es la versión 5.2.8, pero en Europeana se han ido produciendo muchos cambios en los últimos tiempos, a través del Europeana Publishing Framework y del Europeana Publishing Guidelines. Lo han comentado en algunas diapositivas, Europeana establece diferentes niveles, categorías, básicamente para medir la calidad del objeto digital, de los objetos digitales que se están agregando a Europeana, y para medir la calidad de los metadatos que se proporcionan. Nosotros, en lo que hemos estado centrados en todo este tiempo, es, por un lado, en conseguir que el software sea capaz de alcanzar el nivel más alto, a nivel de metadatos y a nivel de objetos digitales, eso como objetivo básico, evidentemente, y luego, como servicio de valor añadido, que sea muy fácil conseguirlo, que es un poco lo más complicado de todo esto. Antes, hacía una pregunta sobre, de los 60 repositorios que proporcionan datos a Europeana, ¿cuántos de ellos están utilizando entidades contextuales? Muy pocos. Bueno, pues en esto estamos, ¿no? Los Europeana Publishing Guidelines van de esto, exactamente, ¿no? De cómo publicar entidades contextuales y ofrecer objetos digitales de calidad europeana. Trabajos actuales y términos rápidos. Generación dinámica de EDM en el proceso de recolección. Eso es en lo que hemos estado en los últimos años. Eugenia lo ha explicado mucho mejor que yo con el ejemplo de Catalónica, cómo se recolecta la memoria digital de Cataluña con un repositorio OI que no está adecuado al modelo de datos de Europeana, y es Catalónica, Digihub, el que lo aporta. Generación de miniaturas. Poner en valor los objetos digitales de los recursos. He seleccionado un ejemplo de Galiciana, del patrimonio digital de Galicia. En Catalónica también está. Es algo que se puede ver. Cómo los objetos digitales que el proveedor te está ofreciendo, tú los puedes reutilizar desde el servicio de recolección. La gestión de derechos, tan complicada. Primero por decidir qué licencia consignar a los registros y luego por hacer que el programa sea flexible a la hora de asignar esas licencias. En materia bibliotecaria nosotros estamos trabajando ahora mismo en asignar licencias a registros bibliográficos. En los últimos meses lo que hemos hecho es poder asignar esas licencias de derechos a registros de ejemplar y a números de publicaciones periódicas. Y luego, trabajos actuales. Enriquecimiento semántico de registros de autoridad. He seleccionado un registro de autoridad de la Biblioteca Digital de Castilla y León que está catalogado en formato Mark 21. Está enriquecida con diferentes fuentes, Linked, Open Data, entre ellos la lista de encabezamientos de materias en SCOS publicado por la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria y cómo a través de esos datos nosotros somos capaces de generar nuevas formas de visualización, como por ejemplo, líneas del tiempo. Y ya por último y termino, todo esto que tiene que ver con la calidad y que seguramente mañana veamos, igual esta tarde también en los talleres de EDM, capturo tres pantallas de una herramienta que se ha citado anteriormente que es METIS de Europeana. Y agradezco muchísimo que Europeana haya puesto esta herramienta a disposición del público porque hace años, muchos años, estaba la Europeana Content Checker y luego desapareció y ahora tenemos METIS. Y es de muchísima utilidad para proveedores o para empresas que se dedican a desarrollar software que seamos capaces de hacer pruebas y evaluar la calidad de lo que estamos mandando Europeana. Es un ejemplo de una obra de la Biblioteca Virtual de Polígrafos de la Fundación Ignacio Larra Mendi que lo que pretende demostrar es eso. Es como a través de una catalogación hecha en Mark 21 y a través de diferentes mapeos conseguimos un modelo de datos de Europeana en el máximo nivel, tanto para contenidos digitales como para esquemas de metadatos. Y ya termino, lo ha comentado antes mi ya compañero Rafa, un nuevo escenario que se abre para nosotros en Digibis. Ahora formamos parte del grupo TSS a través de Barat y trabajaremos en algo, ya estamos trabajando en ello, que han comentado que es el IIIF y que es algo que seguramente en las segundas jornadas de técnicas de Hispana ya podremos avanzar y detallar con casos de éxito. Así que nada, muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por parte de la subdirección y también por la universidad por organizar estas jornadas. Yo soy Francisco Cano, trabajo en la empresa Libnova desde hace más de diez años. Tengo experiencia en proyectos de digitalización, tengo también, he estado trabajando con proyectos de preservación digital. O sea que he podido conocer todo este flujo desde que las propias instituciones empiezan con sus procesos de catalogación y demás, a cómo esos datos lo proveen a las empresas para poder hacer las digitalizaciones y qué hacemos con todo este contenido. Libnova tiene dos líneas de negocio diferenciadas. Por un lado, trabajamos con las instituciones para proyectos de digitalización y por otro lado, somos desarrolladores de un sistema de preservación digital. Dentro de la preservación digital tenemos también un módulo en el que incluimos la difusión y tenemos integrado este protocolo OI-PMH que tan importante es. En la presentación que voy a hacer muy breve os hago una pequeña introducción a lo que es Libnova y nos gustaría compartir con vosotros el desarrollo que estamos haciendo para integrar en Open Access la funcionalidad de validación y de recolector. Bueno, Libnova, alguna de las instituciones que están aquí ya nos conocen, está presente, bueno, esto es una diapositiva que tengo un poco antigua, pero creo que estamos cerca de los 24, 25 países. Trabajamos con distintas instituciones, como pueden ser universidades, museos, empresas privadas, bancos, bueno, todo tipo de instituciones y esto nos ha ayudado mucho a crear un sistema de preservación y un sistema de difusión que intenta aglutinar todas las funcionalidades que este tipo de instituciones necesitan, tanto para preservar su documentación como para difundirla. Los software de Libnova, los sistemas de preservación y de difusión, llevan años en desarrollo y seguirán así, porque esto es lo que tiene, todo lo que está relacionado con la informática, el avance tecnológico que tenemos y nos tenemos que ir adecuando a todos estos cambios para que ningún cambio tecnológico pueda hacer que tengamos pérdida de información. Como os decía, me gustaría comentaros un poquito, bueno, esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla es el portal de nuestro producto Open Access, que es el módulo que podemos conectar con el sistema de preservación digital. Pensamos que eso es un punto muy importante, ¿no? Poder tener el sistema de preservación digital donde tenemos nuestros máster conectados con los sistemas de difusión. Esto nos va a permitir desde un solo software, desde una sola interfaz, poder preservar y a la vez difundir nuestro contenido, porque ya tenemos preconectado antes estos sistemas. Open Access es el sistema de difusión, dispone de una API, es decir, no solamente es nuestro sistema de preservación digital el que puede interactuar con él para poder crear objetos, subir imágenes, cualquier tipo de interactuación que queramos hacer con el sistema, sino que cualquier otro software podría utilizar estas APIs y estos endpoints que tiene Open Access, que básicamente podemos hacer lo mismo que hacemos desde Web Interface, pero con llamadas por la parte de atrás, ¿no? Y todo esto a la hora de interconectar sistemas, automatizar funcionalidades, pues es muy importante. Open Access, uno de los puntos fuertes que tiene es el motor de búsqueda que utilizamos, hacemos indexación por nombrado de ficheros, carpetas y, sobre todo, y algo muy importante, por el contenido. Hay una parte importante en la subida de ficheros en Open Access, es que podemos normalizar y podemos ejecutar algunas acciones, como puede ser reconocimiento de texto, generación, por ejemplo, de ficheros alto XML para poder utilizar ficheros de imágenes y poder tener también reconocimiento de texto. Vamos a poder organizar nuestro contenido por colecciones, subcolecciones, tener secciones de noticias, de objetos destacados. Todo esto se hace desde un gestor, que hoy no vamos a ver, pero os animo a que si queréis conocer el producto os podemos hacer una demostración. Es muy sencillo de utilizar, muy parecido a un gestor de contenidos, la parte de la administración, y es muy fácil, la creación de colecciones, de objetos, y, sobre todo, dejamos muy abierta la parte de esquemas de metadatos. Tenemos integrados los esquemas estándares, pero permitimos la creación de esquemas de metadatos personalizados. Voy a explicaros este proyecto que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Cultura, que es integrar de esta funcionalidad de validación y agregador de contenido. y vamos a hacer un pequeño viaje por este flujo que haría el recolector y en qué beneficia Open Access con el módulo de integración para ayudar al recolector a validar, sobre todo, estas recuperaciones. Lo que veis en pantalla ahora es cuando realizamos una búsqueda en Open Access. Esto es muy configurable, ahora mismo lo vemos con una lista, pero una cosa importante es que, en la parte derecha, vemos todo el facetado de búsqueda. Esto lo podemos configurar en base a los esquemas de metadatos y los valores que tienen estos descriptores dentro de la plataforma. Quizás una cosa interesante, por todo lo que hemos estado hablando en estos momentos, puede ser poder facetar quizás por la biblioteca origen. Esto puede ser un punto interesante, o el repositorio donde se han recolectado estos registros. Cuando accedemos a uno de los registros que ha sido recolectado, hemos generado una automatización, es un mapeo, básicamente, en el que tenemos el título en la parte de arriba y hacemos una ficha de este registro. Todo esto que veis en la ficha lo vamos a poder utilizar para poder realizar búsquedas. Las búsquedas muchas veces pueden ser básicas, poder buscar cualquier palabra en cualquier metadato de cualquier objeto, o a veces necesitamos que sean más específicas. Cuando necesitamos buscar un tipo de idioma o un título específico, necesitamos que esté en el título y no en la descripción, porque estamos intentando localizar un objeto específico. Además de poder hacer ese mapeo contra los descriptores, también recuperamos todos los formatos de los esquemas de metadatos de origen, todos los modelos de datos. En este caso, veis ahí, o hay Dublin Core, DM, Mark y Mets, que estos son los modelos de datos que estaban en origen. Luego, por la parte de atrás, que ahora lo veremos, vemos cómo poder validar esto contra los esquemas de metadatos de hispana y de europeana. Para ello, hemos agregado dos funcionalidades muy importantes en Open Access, que es la validación y la recolección. En la validación tenemos dos validaciones, básica y completa. Las dos son complementarias. En la básica lo que conseguimos es conocer los formatos de los esquemas de metadatos que tiene nuestro repositorio. Previamente hemos añadido este repositorio. Tampoco voy a entrar ahí al detalle de todas las fases. Pero nos permite eso, tener los formatos que vamos a tener de cada uno de los repos. Y en la validación completa lo que hacemos es poder cruzar ese modelo de datos con el esquema de metadatos de hispana y de europeana y poder decir qué problemas se han encontrado para poder pensar en hacer una recolección o no. Esto es lo que pasamos en la siguiente. Como veis, la configuración de validación, hay distintas maneras de poder recuperar el contenido, pero en este caso sería por URL. Esto es un pantallazo de una validación ya finalizada. Y estos serían un poco los datos. Sé que se ve muy pequeño, pero no sé si podemos sacar aquí una lupa para poder verlo un poquito más grande. Pero aquí la configuración de validación, estos formatos de origen son los que hemos detectado en la validación previa y lo que hacemos es poder, en la derecha, el formato asociado que vamos a querer validar, ya sea con MAR21 o ya sea con EDM. Una vez que la validación está hecha, este es el resultado que podemos ver. Podemos parametrizar qué número de objetos podemos validar y lo que nos ayuda Open Access es, en este caso, voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis, se ha añadido una serie de validaciones ya previas que se están trabajando para poder identificar qué registros vienen sin el elemento Identifier, qué registros vienen sin el elemento Titel, qué registros tienen una URL pero el valor no es una URL o qué URLs pueden estar rotas, que tengamos con fallos a la hora de poder visualizar este tipo de URLs. Esto lo que nos puede dar es una pequeña visión de lo que tiene el repositorio y dependiendo de los resultados de estas validaciones, nos podemos, bueno, esto sería lo mismo, pero para Europeana hay más validaciones que para Hispana, en este caso, pues igualmente nos va a decir de todos ese set de registros, pues cuáles no tienen estos metadatos. Una vez que hacemos esas validaciones, nos muestran los sets disponibles que vamos a poder recuperar. Cuando hacemos esa validación y ya decidimos hacer la recolección con Open Access, como recolectores, vamos a poder, voy a hacer así un poquito de zoom para que lo veáis, vamos a poder seleccionar todos los sets que habíamos podido recuperar en la validación previa o vamos a poder recuperar un set específico que queramos recolectar en ese caso. Esto es igualmente un pantallazo de una recolección ya realizada. Esto lo tenemos en nuestros entornos de desarrollo. No lo tenemos todavía en la versión final, pero lo tendremos. Y solamente enseñaros un poco cómo se recolectan estos objetos. Esto sería una lista de esos registros que recolectamos y hemos añadido también funcionalidades para poder buscar sobre estos registros recolectados Estos registros no están creados todavía en la plataforma porque muchas veces se necesita de su edición. Podremos buscar con condiciones también para poder sacar una lista de todo ese set y además vamos a poder agregar, hacer acciones masivas de ediciones de datos que hayamos detectado con errores o datos que no vengan rellenados que para europeana o para hispana sean obligatorios. Y aquí vamos a poder trabajar en esa parte también. Esto también son resúmenes y bueno, como resumen lo que hemos hecho con nuestro producto de Open Access es tener este módulo para poder ser recolector. Por un lado tenemos Open Access que es nuestro sistema de difusión que lo puede tener cualquier institución con el protocolo OIPMH ya integrado pero además con Hispana estamos trabajando en este nuevo portal. Muchas gracias a todos espero no haberos aburrido mucho en los diez minutitos y cualquier cosa podéis contactarnos. Bueno, buenas tardes ya. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, yo la verdad es que no iba a hablar de Odilo. A lo mejor no tenía que haber hecho eso. Bueno, Odilo... Tenemos varias líneas de negocio... Voy a hablar un poco para que luego no me echen la bronca. Varias líneas de negocio. Estamos muy centrados por una parte en ser una plataforma de distribución y de acceso a contenido digital editorial libro electrónico pero otro tipo de contenido también audiovisual, etc. Y tenemos una línea... También de aquí deriva una línea de trabajo orientada a la educación basada en estos contenidos. Pero yo de la parte que voy a hablar es de la parte de archivo y preservación digital y difusión. Lo digo difusión porque es la resignación de que en los archivos es muy difícil llegar a que la parte de difusión sea importante para ellos no priorizada sobre lo demás. ¿Vale? Entonces, es un poco la línea sobre la que voy a hablar hoy. Bueno, son los... ¿Por qué son los archivos diferentes? Son los archivos realmente diferentes de las bibliotecas digitales que es la... de lo que yo quería hablar. Bueno, salvo... Los archivos tienen un papel no diferente sino especial como defensores de derechos, custodios de la memoria institucional, de la institución a la que dan servicio y también de la sociedad en general. Eso lo hacen especiales en el sentido de que custodian objetos que mayoritariamente son únicos. Muchas veces estamos hablando antes oye, ¿habrá digitalizado? ¿Estarán digitalizando algo que yo ya he digitalizado o que voy a digitalizar? Bueno, los archivos esto es muy raro. Prácticamente sabemos que los archivos que tienen son únicos y la variedad he puesto aquí en bazar porque es que la variedad muchas veces es esto. Son grandes colecciones con fondos documentales pero en las 400 instituciones con las que trabajamos hay al menos 25 entidades locales que tienen los fondos de las grabaciones de la televisión local, de las radios locales que son elementos únicos, colecciones de fotografías donadas y lo que se puedan imaginar hasta una colección de envoltorios de papeles de chocolate porque se le había donado una persona le había donado al archivo esto y bueno, tenía no sé si eran 25.000 envoltorios diferentes de chocolate. O sea, imagínense si eso puede tener para mí no mucha más allá de lo curioso pero seguro que hay investigadores también de los envoltorios de chocolate. En cuanto a otra de las características las grandes relaciones que hay entre el contenido entre los documentos los diferentes elementos dentro de un archivo y la estructura jerárquica que tienen en general y la importancia del contexto. Esto nos da bastantes problemas para trabajar con repositorios o recolectorios como hispana europeana en determinados casos porque por una colección de fotografías lo de los envoltorios de chocolate no tiene mucha importancia pero en otros casos el contexto juega un papel muy importante. Nosotros en hispana y en europeana no podemos llevar todo este contexto de esta estructura jerárquica o no se puede llevar y aparte que los usuarios no lo entienden ni siquiera lo entienden buscando directamente en un sistema no entienden eso de la estructura no va con ello si los especializados los investigadores pero la mayoría de los usuarios no y eso es un reto sobre el que tenemos que luchar y luego más allá de la difusión que es la parte importante de este evento con los archivos no es el reto principal de la difusión ellos están preocupados por otras cosas tienen que dar servicios a los ciudadanos a las instituciones para las que trabajan tienen que preservar asegurar que esos objetos que son únicos no y que no pueden depender de que otra institución los vaya a digitalizar digamos que en todas esas necesidades la difusión queda la difusión en abierto porque sí que hay difusión controlada queda como en un segundo lugar y esa es la reivindicación que yo quiero hacer aquí ese apoyo de la parte de los gestores de bibliotecas digitales de los que estamos aquí para que exijamos más esa parte de difusión porque quizá no están siendo muy conscientes a nosotros muchas veces casi forzamos a que expongan su contenido en un repositorio como hispana en un recolector como hispana perdón porque no no quieren a priori es mira yo no estoy ahora en esas eso ya llegará en su momento bueno de lo que quería hablar en cuanto al enfoque con los archivos es esto que comentaba no todo es público y no todo es recolectable no puedo difundir por difundir sigan que nos gustaría tener millones y millones de registros solo con un archivo ya casi lo puedo conseguir pero no se trata de eso se trata de que lo que difundo realmente sea útil y no dependa de un contexto muy complejo para que se pueda comprender sino que realmente sea utilizable en hispana y en europeana que no difundamos un expediente de algo que puede ser interesante para un tipo muy concreto de perfil de usuario pero que realmente la mayoría no van a entender lo que están viendo ahí eso es la parte del contexto de la que hablaba entonces nos centramos en esa parte de tratar de difundir una selección de contenidos que realmente pueden ser más útiles más interesantes bueno quería mostrar cómo lo hacemos con un es un pequeño vídeo lo quería mostrar pero me lo voy a saltar y si buscan Odilo podrán ver ejemplos de instituciones que trabajan con nosotros también lo pueden buscar a través de hispana o europeana ¿qué debemos tener en cuenta? yo quería resaltar esto la línea de trabajo por la que nosotros apostamos es por una gestión integral de todo el contenido en cuanto a todo lo que se digitaliza en sus diferentes calidades y lo que realmente difundimos yo creo que lo apuntaba muy bien el archiverio de Toledo no para todos los casos la difusión la tengo que hacer igual entonces selecciono los objetos para cada proyecto que son más adecuados las descripciones que son más adecuadas etcétera entonces y igual lo hacemos en la parte del repositorio puede ser que para el portal de difusión pública tenga una serie de contenidos seleccionados y para difundir a través de hispana y europeana tenga otros otros diferentes bueno ya digo la gestión integral para nosotros es una parte muy importante no creemos que sobre todo en ámbitos tan concretos como el archivo en el que pues lo que nos puede pasar habitualmente es que se hace un proyecto de digitalización y diez años después nadie se acuerda a que a que registros descriptivos pertenecían los objetos que están guardados en un disco duro para nosotros es muy importante esa gestión integral de los objetos vinculados con las descripciones con los objetos originales con los documentos físicos originales etcétera y luego todo ese mundo de relaciones que hay en el mundo de los archivos las jerárquicas las relaciones asociativas basadas en autoridades en materias etcétera y otras cosas que nos sirven para contextualizar la información básicamente pues lo que decía antes para entender un expediente yo tengo que entender el contexto de creación las leyes las normativas que hacen que ese expediente se materialice y eso en hispana solo no se entiende no puedo entender ese expediente si no tengo ese contexto adicional bueno algunas consideraciones yo he puesto aquí algunas instituciones con las que trabajamos lamentablemente para mi para mi pena porque yo creo en el proyecto de hispana no consigo que más allá de un 25% llevarlas en los tiempos que a mi me gustaría a hispana pero lo que sí quiero resaltar es que el conjunto para enriquecer hispana yo creo que las colecciones las bibliotecas digitales lo han hecho muy bien pero el siguiente paso de enriquecimiento de hispana y de europeana se encuentra sin duda en los archivos que es los que tienen los grandes fondos únicos exclusivos y realmente ya digo que hay muchas cosas de interés mucha documentación que probablemente es un ámbito muy concreto de interés pero otra que es muy rica desde colecciones fotográficas colecciones como ya decía lo del esto del chocolate video audiovisual en general y yo creo que hay un enorme potencial que tenemos que saber explotar el luchar contra ese reto que decía lo no prioritario para muchas de estas instituciones lo de la difusión no es prioritario y tenemos que ser capaces de convencer de que bueno pues que es nuestro mejor escaparate el de la difusión o sea para que nuestros usuarios nos conozcan no necesariamente tienen que ir a las instituciones porque no están por esa labor o sea quieren las cosas la mayoría de los usuarios quieren las cosas y las quieren accediendo desde un móvil y bueno esto es un poco un poco de queja que yo siempre suelo hacer admiro mucho el trabajo que hemos hecho yo vengo del mundo de las bibliotecas el trabajo que se ha hecho en bibliotecas tradicionalmente lo admiro mucho porque son muy iguales tienen sus especificidades pero son son muy iguales en el sentido de la estandarización eso no ocurre en los archivos esto el cordero y el perro podrían ser dos archivos con el mismo número de habitantes las mismas funciones y todo esto y serían tan diferentes como 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 esto porque nos hemos empeñado en ser diferentes algunas veces ya digo que sin motivos y eso también nos dificulta mucho las cosas creo que la gente hispana nos sufre bastante porque creo que no tenemos ninguna colección igual a igual a otra en el sentido de que y por qué si anteayer el metadato este estaba bien puesto ahora que recolectamos esta otra no está porque no tenemos perros y corderos y nada más muchas gracias bueno buenos días a todos Mi nombre es Pedro Martínez Campos. Lo primero, como siempre, dar a gracias a todos los actores que habéis hecho posible estas jornadas de Hispana y especialmente al equipo de Hispana, a las personas que, como todos conocéis, están siempre detrás vuestra y están echando una mano continuamente a toda vuestra tarea. Bueno, yo le he preparado una presentación de un poco del producto o los productos que llevamos relacionados con este sector donde nos estamos moviendo. Es una presentación de unas cuantas páginas. Si veo que me falta tiempo, corremos un poco más. Pero, bueno, como imagino que después estará la presentación colgada en algún sitio, cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, nos tenéis ahí totalmente disponibles. Bueno, nosotros somos una empresa, llevamos en el mercado aproximadamente desde 2005-2006 y desde esas fechas ya empezamos con todo el… creamos o empezamos a trabajar directamente el programa de colecciones digitales. ¿Vale? Dentro de todo esto, pues hemos ido evolucionando con todos los tiempos, hasta en las últimas ocasiones, en las últimas versiones que estamos evolucionando, en el que estamos incluso incorporando el esquema nacional de seguridad, que no viene muy a cuento dentro del mundo de las colecciones digitales, pero, bueno, nos da un poco el espaldarazo de que cumplimos una serie de normas para que aquellos datos y aquellas relaciones con la Administración cumplan una serie de normativas de seguridad que tenemos que tener todas las empresas que estamos trabajando con vosotros. ¿Vale? Desde el primer momento, los productos que estamos haciendo, que estamos diseñando, siempre son OI. ¿Vale? Nuestra aplicación nace siendo un sistema de colecciones digitales, protocolo OI. Esta tarde en el taller aprenderéis mucho, pero nosotros desde el primer momento siempre hemos sido OI-PMH, Open Archive, desde ahí hemos estado trabajando continuamente. Y a la hora de trabajar con la aplicación, por supuesto, tenemos tanto servidor de OI como recolectores de OI. Somos capaces de ingestar cualquier tipo de objetos, vídeo, audio, texto, imagen, incluso objetos 3D. De hecho, tenemos ya objetos 3D ingestados dentro de la plataforma. Nosotros, bueno, somos una empresa más o menos modesta en comparación con otras que se están presentando aquí, pero nuestro producto es un producto íntegro, completo. Desde el primer momento tenéis la posibilidad de entrar datos, modificar datos, cargar datos de forma masiva, descargarlos, todo. O sea, en una sola plataforma, en un solo producto tenemos todas las herramientas necesarias para poder trabajar. ¿Vale? Imaginar un sistema de bibliotecas de los que conocéis al que le hemos pegado toda la parte de los contenidos digitales, de los objetos digitales. Le hemos pegado todo el OI, le hemos pegado toda la configuración necesaria para poder trabajar desde ese sistema. ¿Vale? Yo cuando hice la presentación escribí mucho código y vinieron los que saben más y me empezaron a pegar escapones y me hicieron quitar mucho texto. Aquí había más texto, pero lo he tenido que dejar así un poco para que… La idea es que cojáis el concepto, ¿vale? O sea, después estamos abiertos a todas las preguntas que necesitéis. Bueno, os presento aquí un poco pantallas de cosas que podemos hacer, de listas de autoridades, opciones de cambios masivos, introducción de datos. Por supuesto que una cosa que aquí me habéis mencionado mucho que es el formato mar, ¿vale? Yo considero que el formato mar es nuestro gran arma de batalla. No por ser formato mar, parece que ha sido en el mundo de las bibliotecas, sino por un formato mar que podemos adaptar a aquellas necesidades que tengamos en las distintas bibliotecas, incluso archivos, como comentaba, ¿no? Nosotros tenemos la excusa de ese formato mar en los que si multiplicamos tenemos dos mil campos o dos mil y pico campos donde meter información. Lo que le digo a mis clientes, coloca cada unidad mínima de información en un campo diferente y te puedo sacar cualquier esquema de metadatos que se inventen ahora y en adelante, ¿vale? Es un poco la idea que le transmitimos a nuestra gente. Por supuesto, es un formato totalmente web, totalmente visual, que está con formato responsivo. Es un sistema moderno, es un lenguaje de script muy fácilmente actualizable. Somos muy rápidos a la hora de configurar y adaptarnos al cliente todas las necesidades que le vayan surgiendo. Aquí os voy poniendo pantallas diferentes. Estabais hablando de niveles descriptivos. Pues el sistema es capaz de describir en formato de una morografía o podemos describir distintos niveles descriptivos, ya sea cabecera ejemplar, cabecera ejemplar artículos o, como estabais comentando ahora el compañero de Odilo, el tema de archivos, ¿vale?, fondo, subfondo, descripción multinivel al punto en el que queramos, ¿de acuerdo? Es un sistema, como he dicho, completo, es un recolector y somos capaces de ingestar cualquier fichero, cualquier base de datos que hay dentro de vuestro sistema, ¿vale? Realmente lo que hace la máquina es, como hemos dicho, introducción manual de todos los registros que queramos meter o podemos integrarlo en cualquier esquema de datos, como tenéis ahí, Dublin Core, que no está, pero bueno, Dublin Core también. Tenemos un sistema de ingesta a través de API, quiero decir, la máquina es capaz de conectarse a servidores de terceros o aplicaciones de terceros que sean capaces de exponer la información en JSON, en XML, en el formato que sea, y directamente incorporarlo dentro del sistema. Una vez incorporado dentro de nuestro sistema, como he dicho en el primer momento, somos OI 100%. Cada registro que entra dentro del sistema, si hemos validado que es directamente diseminable, ¡pap!, ya está en Internet, ¿no?, ya está diseminable, ¿no? Hispana pasa 70.000 por día, pero si pasara 71.000 por día, pues a lo mejor cazaba el registro que acaba de entrar, ¿no?, es lo que os quiero transmitir. Bueno, por supuesto, como es un sistema completo, una vez que subimos uno de los formatos de digitalización dentro del sistema, la máquina es capaz de hacer OCR alto, hace PDF, hace las miniaturas, en las calidades que queramos, configurado como queramos, ¿vale? Por supuesto, los PDF, si el PDF que subimos no tiene OCR, es capaz de pasar herramientas para generar OCR, etc. ¿Vale? Todo nuestro software está siempre en el mundo web, como os decía, y todas las librerías, las bases de datos, todo está en lo que le llamamos código abierto. Somos una empresa y lo que código abierto suena raro. Bueno, la traducción es que utilizamos motores de datos que pueden ser de código abierto o propietario. O sea, podemos utilizar Oracle, podemos utilizar SQL Server, podemos utilizar cualquier otro motor de datos. Y para hacer todo este tipo de OCRs, PDF, miniaturas, utilizamos herramientas de terceros, pero que también son gratuitas. No hay que pagar, no hay una licencia extra para cada una de las distintas funcionalidades que pueda tener la aplicación a lo largo del camino, ¿vale? Otra cosa importante es que las bases de datos, incluso el propio código fuente, por eso que he dicho de abierto antes, desde el minuto cero está instalado en vuestros servidores. O sea, todo el código fuente del aplicativo desde el minuto cero está instalado en vuestros servidores. Es un entorno 100% reposible. Aquí he puesto algunas, bueno, capturas de pantalla de distintos clientes. Y una de las cosas que nos pasa, por ejemplo, bueno, pues nos identificamos como SG Ariadna, de SUI 102, de la empresa 102-92, pero no tenemos un color que nos identifique. No soy ni azul, ni soy naranja, ni soy verde, no tengo ningún color. Realmente, al final, el color es el que se adapta a las necesidades corporativas de cada uno de los clientes, ¿vale? Entonces, el entorno es similar. Una pantalla de interrogación, una pantalla de minisite, una pantalla de colecciones, una lista de resultados y una ficha de resultados. Pero cada entorno de cada cliente es totalmente distinto, ¿no? Muchas veces intento poner un color dentro de la empresa y no lo conseguimos, ¿no? Vale, son distintos ejemplos. El sistema es capaz de, como hemos dicho al principio, audio, vídeo, fotografía, objetos 3D, cualquier cosa. Por lo tanto, tenemos colecciones fotográficas muy importantes, documentos de archivo, documentos textuales, hemeroteca… Bueno, hay un poco de todo dentro de nuestro abanico de clientes, ¿vale? Todos los entornos son responsivos. Aquí, incluso, a lo mejor no se ve ahí. Esto que hay aquí a la derecha es el escape fast que comentabais esta mañana. O sea, hay objetos 3D ingestados dentro de la plataforma y, como no hay una decisión clara de cuál es la forma de presentar los objetos, lo hemos hecho con objetos de escape fast. De hecho, está grabado en diferentes formatos, pero, bueno, el formato de visualización, que es más o menos razonable para que la gente pueda trabajar con él, es el escape fast, ¿vale? Es una aplicación sin límite de usuarios. Bueno, todos los registros están disponibles, si no hay, en el momento que le damos de alta, lo validamos, ya directamente podemos visualizarlo mejor, diseminarlo, si no hay. Bueno, permite la definición de set, algo que ya hemos comentado continuamente dentro de todo. Y lo que decía, es una herramienta, es un repositorio y un recolector. O sea, realmente el producto es capaz de hacer las dos cosas. El servidor ya lo tenemos manido y muy trabajado, pero el tema del recolector, la ventaja que tiene es que podemos recolectar un objeto concreto de otra base de datos. No tenemos por qué recolectar un conjunto grande de registros, sino que podemos ir a recolectar un ID concreto, ¿vale? Es capaz de gestionar diferentes colecciones, diferentes áreas. Bueno, un poco todo lo que… Somos un software más, con nuestras particularidades, pero es un software, ¿no? Que cumple todos los requisitos que necesitéis si no hay. Tenemos un sistema de consultas personalizadas, búsquedas categorizadas, filtros por segmentación. Bueno, la instalación, como he comentado, es todo en código abierto, dentro de vuestra nube o mi nube o la nube de terceros. No sé dónde está la nube ya, ya no hemos perdido de dónde está. Al fin y al cabo, lo instalamos en un servidor que alguien lo mantiene y nosotros os damos ese soporte y ese mantenimiento para poder hacerlo, ¿vale? Tenemos el visualizador, por lo que habéis comentado esta mañana. Desde hace mucho tiempo implementamos ya los servidores IIF para visualizar las imágenes, ¿vale? Y por último, y voy en tiempo, os hablo de una herramienta que tenemos que llamamos el API de HoyStory. El API de HoyStory es un servicio, una plataforma, es un producto que permite a las distintas instituciones que ya tenéis vuestros catálogos de información digital, o repositorio digital, o base de datos, de lo que queráis. Y me está funcionando, y lo tengo en Excel, o lo tengo en Aces, o lo tengo dentro de mi página web y me está funcionando. Es un trozo de código que pegamos a esa base de datos y permite, mediante… o mejor, permite hacer que un servidor I interroga ese trozo de código, coger vuestra base de datos al vuelo, ¿vale? Al vuelo montar el Mar 21 dichoso, el Pseudo Mar 21 que necesitemos, y a partir del Mar 21 crear EDM, crear S, crear Dublin Core, de cualquier manera. ¿Con esto qué se consigue? Pues con esto lo que conseguimos es que cualquier institución, grande, pequeña, mediana, con su base de datos funcionando, con mi entorno funcionando, que me ha hecho mi amigo y que puede estar funcionando, con este pequeño trozo de código, sois capaces de tener vuestra base de datos dentro de Hispana sin necesidad de comprar un producto, por así decirlo. No sé si intentáis ese concepto, lo he intentado transmitir para que lo intentéis, ¿vale? Bueno, y eso es un poco lo que he preparado, ¿vale? Es muy técnico de mi programa, pero bueno, era lo que quería presentaros, ¿vale? Gracias. 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 Casi buenas noches ya. Os pido perdón porque soy el último, así que estaréis cansados, querréis iros a comer y me vais a tener que aguantar 5 o 10 minutos. Yo soy Álvaro Falquina y represento a la empresa Cran Consulting y a lo que me dedico es a hacer sistemas de difusión. Mi producto se llama Cran Pandora y es un sistema de creación y gestión de colecciones digitales principalmente enfocado en la difusión. ¿Y eso qué quiere decir? Pues la verdad es que lo que quiere decir es que es lo que necesitéis. Lo bonito de esto no es mi programa, sino las colecciones que difundís vosotros. Sois vosotros los que ponéis páginas bonitas y contenido interesante que los investigadores necesitan. Y lo que yo intento hacer es que sea fácil que lleguen a ese contenido. Entonces, una de las características quizás más interesantes de Pandora es que, bueno, mi empresa tiene ya veintitantos años y antes que eso yo me dedicaba a hacer informática para periódicos. Entonces, Cran Pandora nace precisamente para hacer hemerotecas. La hemeroteca del ABC, del Diario de León, del Ideal Gallego. Son hemerotecas que han surgido con Pandora y se han difundido en Internet, las que han estado en Internet, a través de Pandora. De manera que puedo decir que estoy especializado en hacer hemerotecas. No solo eso, porque partiendo de hacer hemerotecas he seguido haciendo bibliotecas, archivos y otros tipos de contenido digital. Pero Pandora hace muy fácil difundir una hemeroteca. Sabe del CARDEX, sabe de los estados en los que pueden estar los ejemplares. Puede saber de ejemplares que no tenemos en digital, pero tendrían que haber llegado. Sabe de toda esta información. Y además sabe de hacerlo lo más fácil posible. Hacer que la ingesta de esos contenidos sea automática y fácil. Porque al final, en una seriada, en realidad, aparte de la propia documentación que tenemos del título, lo que vamos a tener son fechas, numeraciones y el propio contenido del OCR, de los PDFs que estamos difundiendo. Entonces, os voy a poder permitir buscar por esas fechas, con un calendario como se ve ahí, o os voy a poder permitir buscar por el contenido de esa prensa. Como digo, no me he limitado a eso. A partir de hacer hemerotecas, he ido conociendo a instituciones que querían difundir sus hemerotecas y he ido haciendo que mi programa crezca y también es capaz de hacer difusión de bibliotecas, de archivos y de cosas que ni siquiera son bibliotecas y archivos. Ahí os presento un caso de una biblioteca con sus registros de autoridad, que serían fundamentales para hacer unos EDM agents y poder publicarlos en hispana. Y realmente lo que quiero decir con esto es que, aunque yo voy a importar perfectamente los MARC o me voy a conectar por OAI con ApsysNet para recoger todos esos registros MARC, al final cada institución es diferente, cada institución tiene los recursos de los que dispone. Puede que no pueda hacer un enriquecimiento como este, puede que solo pueda rellenarme 10 campos de metainformación. Al final voy a adaptar el programa a las necesidades concretas de cada uno de vosotros. También sé de archivos y de esa jerarquía de la que estaba hablando antes nuestro compañero. Porque sí, porque los archivos tienen esa jerarquía, tienen fondos, subfondos, series, subseries, dentro de las subseries unidades documentales compuestas, unidades documentales simples y nuevamente pueden necesitar una riqueza como la de toda la ISAT-G o pueden al final limitarse a documentar 10 campos porque no pueden hacer nada más. Y bueno, pues eso. También tengo la posibilidad de publicar audio, vídeo. Incluso hemos empezado a trabajar en la posibilidad de, igual que hay OCR para el PDF, aplicar modelos de inteligencia artificial, el Open Whisper y demás, para extraer texto de los audios, las pistas de audio de un vídeo. O puedo difundir EPUBs si es lo que tenéis. Y no solo eso. Hay un par de proyectos bastante interesantes de los Carmelitas y de la Universidad de Córdoba, por separado, en los que lo que han documentado no es tanto el objeto digital o a partir del objeto digital, por ejemplo, un expediente de encausados de la guerra civil, las relaciones entre las distintas personas de las que habla el expediente. Está diciéndote, esta persona está interviniendo en este expediente como testigo y, por tanto, tiene una documentación específica como testigo. De acuerdo, de manera que podemos también difundir e incluso podríamos compartir, si fuera el caso, información más genérica, más típica de una base de datos y buscar en ella con la misma flexibilidad con la que estamos buscando en el texto o en el contenido de las obras. Debo de ir súper rápido, ¿verdad? Bueno, mejor, así no os aburréis. Al final, la ventaja que tiene Cran Consulting es que me involucro en cada uno de los proyectos que hacemos y no hay ninguno que sea igual a otro. Está el que va a querer importar 2.000 campos del MARC, el que va a exigirme y necesita ser riguroso con la ISAT-G, el que realmente tiene una hoja Excel con tres campos y esa es toda la documentación que tiene, están las personas que tienen un fondo de 3.000 fotografías y está el cliente que tiene 114 millones de páginas puestas en línea gracias a mis productos. Y lo que yo les aporto, que es lo que comentaba Mariano, gracias Mariano, lo que yo les aporto, aparte de la posibilidad de tener todos esos fondos, no solo uno, no solo la hemeroteca, la biblioteca, el archivo, sino todo ello y buscar en todo ese contenido a la vez, lo que yo aporto es el conocimiento para hacerle fácil a Mariano o a cualquiera el navegar por la jungla de formatos, de estándares, que al final no son tan estándares porque siempre son un poquito diferentes en cada situación y en las que al final te hace falta alguien que sea capaz de coger ese Excel en el que alguien documentó hace 10 años las fechas de una manera e intentar extraer la máxima información posible, porque a veces es eso, a veces como comentaba Julio, lo de las fechas es un dolor, es un dolor. Y una de las cosas de las que hablamos es eso, Pandora empezó a hacer ya 2006, 2007, ya no me acuerdo, a ser o ahí precisamente porque mis clientes querían entrar en hispana, querían aprovecharse de las magníficas subvenciones de digitalización y entonces necesitaban que mi software no solo les permitiera difundir el contenido, cuando hay que difundirlo, porque si lo que hace falta es protegerlo porque tiene derechos de autor y mostrar solo una miniatura o ni siquiera eso, también es capaz de hacerlo. Por un lado empecé siendo un proveedor o ahí para que se me recolectara desde hispana, pero en poco tiempo le di la vuelta a la tortilla y fui también un recolector de o ahí porque me hace falta, por ejemplo, como decía antes, la Diputación de Jaén tiene un abscisnet para su biblioteca y difunde los contenidos de esa biblioteca, las partes de esa biblioteca que tiene digitalizadas en Pandora. Pues nada mejor que colaborar entre sistemas y yo puedo actualizar toda la metainformación que abscisnet me publica en Mark.xml y actualizar diariamente esa información para que se difunda correctamente. Y eso, no os aburro más, venga, he ido deprisa. Gracias. Hola. Hacemos un descanso para comer y seguiremos con los talleres. Estos comenzarán a las 4 y cuarto en el edificio 9, primera planta, aulas 9.1.12 y 9.1.13. Pero os regamos que estéis a las 4 para una buena organización. Recordad que quien quiera seguir los talleres en streaming lo podrá hacer con su portátil personal desde aquí, desde el aula magna. Podéis descargar el material de los talleres en la web de Hispana Pro en la sección de programas. Para todos aquellos que no se puedan quedar, nos vemos mañana. Que paséis buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.